De nuevo cae la noche, se oscurece un corazón Es algo inolvidable y no hallo explicación Después de darse tanto amor Cuando se entrega una ilusión Es que estar solo, solo a mi me conviene Aunque hay amores que quieren diferente Es que estar solo, solo no me enamoro y lloro Es que estar solo, solo a mi me conviene No se debe llorar, hay que continuar Recuerda que la vida más tarde te premiará Se quiere, se ama, también se olvida Se odia, se valora, también se perdona Yo sé, acepto que también se sufre También, que el pasado no se debe recordar Yo sé, que en el amor también se disfruta Yo sé, que esta noche yo salgo a vacilar, bailar Unos van, otros vienen, otros que no convienen La vida te enseña a seguir el destino y saber continuar Amar más allá De nuevo cae la noche Se oscurece un corazón Es algo inolvidable y no hallo explicación Después de darse tanto amor Cuando se entrega una ilusión Es que estar solo, solo a mi me conviene Aunque hay amores que quieren diferente Es que estar solo, solo no me enamoro y lloro Es que estar solo, solo a mi me conviene Hoy salgo de party con todos los panas La mami en la calle nos está esperando Retumba el sonido, no quiero dilemas Ya rompí cadenas que me amarran al pasado La vida es muy bella Para estar sufriendo Ok, ok, Lucio Fuente musical en mi compañía Alesea, el fabricante El de los ritmos impresionantes Gene Krak, Valkyria Music, Promo Arce Palmira Pereira Colombia Para el mundo entero Kevin Ramirez De Imperial Records Fuente musical La compañía